Resulta que yo, por el que era Sonsai, tuve que borrar la página. Ya te, yo borré la página. Entonces ahora me creé una página nueva, tú me entiendes, que se llama RISY02GAMER. RISY02GAMER, así se llama. Y lo que tiene son como, como 70 y pico de seguidores, tú ves, de likes. Pero yo a ver si subo así. Bien. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos a abrir el calor! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Fuera! Yo te digo una cosa a ti, yo jugaba con Ryu, pero a mi como que me gusta a McCann Head Ellos quitaron muchos personajes, no, no, ellos quitaron muchos personajes, ¿te diste cuenta? Quitaron muchos personajes, Blanca no está, no está Dio, no está Akuma ¿Te acuerdas el, 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 te acuerdas el personaje que se parecía a, a, que peleaba como Brulee? Se llama, pero que Lufan, algo así era ¡Aquí va! ¡Aquí va! Porque después fue que comenzaron a, 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 a poner más personajes nuevos Igual que aquí ahora, aquí pusieron como, no sé cuántos personajes nuevos Oh, tú sabes también a quién quitaron también El gol 2 de Samadie que es Honda Y Honda ¿Te acuerdas el gol? Que movía las manos rápido así como, eh... Ese no, ese no está tampoco O sea, te... Ese es el problema, tú sabes Ellos lo van a poner ahora en un, en un DLC Porque el problema, el problema de ellos es que Que ellos quizás Porque que tienen que, ellos lo van a poner obligado, tú ves, porque Si ellos te ponen a ti Los Street Fighter Los peleadores de la, de la vieja escuela Ellos a ti te van a Tu iba a tener una, este juego que iba a hacer Este juego que iba a hacer Todo el mundo le iba a criticar, esto me entiendes Como lo están criticando ahora Entonces lo que van a hacer es que ellos le van a meter un Un, un DLC Le van a meter un DLC Y van a meter todos esos personajes nuevos Entonces para tu poder jugar con esos personajes Con, con Con Blanca, Gallo y Y con Honda Y quizás también con el mismo Akuma Obligado, tu va a tener que 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 Mínimo pagar Algunos 15 dólares O O 20 dólares Tu no te das cuenta 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 Cuando Tiene un método aquí Como Algo que se llama Dickel Challenge Si si Cuando tu estas en el menú principal Ahí que Que te da tip Dickel La historia El training No Si tu le das Cuando Cuando tengas tiempo ahorita Tu lo pruebas Y le da Le da así como que tu quieres jugar el Challenge La de todo lo que te dice Te dice Que 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 tu va a poder jugarlo En marzo Cuando salga un D.O.C. Que va a salir Y que gratis Osea a ti te van a dar ese gratis Pero entonces Para tu jugar con nosotros Los jugadores Con los que estamos hablando Ya lo que el problema tiene ahora Obligada Tu va a tener que dar tu Va a tener que pagar tu bueno Tu buen dinero Algunos 15 14 dólares T.O.C. T.O.C. Funda Porque esa fue la que yo compre What to this No pero es que Es que Cuando tu Cuando tu compras Cuando tu compras un Cuando tu compras un nuevo Una edición especial No te viene a ti Dickel con la No te viene con la Que problema tiene ahora No te viene No te viene No viene con el CISO No viene con el CISO Entiende Hay lo que viene Esa nombre Vino Vino hay una figura De Rayu Y Un pequeño Como un libro de arte Tu sabes Pero no No te atino Te dan El CISO PAS Tu no viste el video Yo 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 lo subí El video de la edición La edición especial No te lo dan Que quiero son pendejos Osea el CISO Cuanto cuente el CISO PAS Fue como 40 dólares Ok 30 dólares El juego vale Vamos si 60 Ya son 90 Entonces Entonces A ti la figura La figura A ti no te la van a dar Eh Lo voy a arreglar ahora A ti la figura A ti no te la van a vender Por 10 dólares Si Si Pues yo tengo que Me quiero costar Mira la dinero Que esta Story vs Survival Dale challenge Es lo que te dice Es lo que te dice Es lo que te dice Es lo que te estoy diciendo Pues Entonces Dale Dale donde dice aquí El chat El cajito Que te dice Que te dice Dice que también Que también va a ser gratis Pero entonces El problema es que Ahí en ese Va a tener que comprar Los personajes Va a tener que comprar Entonces los personajes Mira De la vieja escuela Ta Ryu Ken Chong Li Vega Bison Bison La Laura La Laura Se estaba No Eso San Gif No mira El El Karim ese Yo no lo había visto ahora Rashida un poco Mira Dice el Fan aquí Dice Mecali Y Dice Brady también Pues Cuál de la trenza Que tiene Es lo que tiene un parecido Es como a Como a Que tiene un parecido Como a Como a Akuma Mira Cwith Core Un